Aníbal Barbero ofrece el informe del tiempo. Piel de gallina, qué hermoso relato. Me gustó mucho. Hermosísimo, ¿no? Me puse a escucharlo atentamente a cada palabra porque muy lindo lo que dice. Muy lindo. Y qué rostros. Y ver sus caras. Sí. Qué rostros de los verdaderos héroes que ha tenido esta pandemia. Una mañana, decíamos, no tan fresquita como la de ayer. Preciosa mañana en la ciudad. Pero de qué estamos hablando si está del otro lado el único que sabe en esta historia. Buen día, Raúl. ¿Cómo le va? Yo también quiero aplaudir el homenaje. Los aplaudimos todos. Enfermeros. Maravilloso. A los enfermeros el homenaje que le hacen. Porque realmente, realmente me ha impactado de la forma cálida en que ustedes han destacado el día del enfermero, ¿no? Realmente. Y me inclino más por las chicas porque son todas bonitas. Bueno, pero además de bonitas, son unas genias. ¿Dije algo malo? No, para nada. Bueno, pero son la verdad que... Todas las chicas son bonitas. Bueno, siempre tuve la suerte que me atendieron las chicas. Ah, siempre te atendieron las enfermeras a vos. Sí, sí, sí. Las chicas me colocaron el coronavirus. También. Bueno, hay que sumar a las enfermeras y enfermeros... O como se dice, vacuna contra el coronavirus. Es así. Hay que sumar, Raúl, a las enfermeras y enfermeras de las clínicas y sanatorios, a las enfermeras y enfermeros del vacunatorio que hacen una realidad hermosísima, un trabajo increíble, a las que están y los que están en los dispensarios, en los centros de salud. Y también a las enfermeras y enfermeras, a ustedes les habrá pasado que buscabas para que te pusieran la inyección en tu casa y vos ibas a la vieja enfermera... A domicilio, que una domicilio. Y le decías, doña Olga, vengo a ponerme... Yo, en el caso mío, el tratamiento de gaspa, que duré tantos años vacunándome, vivía esa experiencia. Ya era de tu familia. Era de tu familia, Olga. Le golpeó a Olga, vengo a ponerme la vacuna. Y ahí está. Es verdad. Gente maravillosa. Y no olvidemos que tenemos una enfermera destacada en la gesta de Malvin. Claro que sí. Es verdad, historia. Realmente también la tenemos que destacar, ¿no? Yo opino, pienso, de que hubo la presencia, la imagen de todos los enfermeros o de la variedad de enfermeros de diferentes nosocomios de la ciudad de Río Cuarto que presentaron. Sí, sí, sí. Ahí tienen que estar... Ahora, el dibujo... ¿El mural? El mural, excelente. Sí, siempre en Telediario, Primera Edición, da la novedad, da la... Claro que sí. Raúl, me están empujando, me dicen. Vamos con el tiempo, me están empujando. Dale, vamos, dale, vamos con los datos. Por eso, por eso encaminé para el lado de la calidez, porque hoy no es tan cálido. Vean puestos 5 grados, pero tenemos 7 grados ya, 7 grados, pero en el momento que vaya a salir el sol, señor, se nos cae la temperatura mínima. 22 grados de temperatura máxima, 78% de humedad relativa ambiente, elevado porcentaje, 9,71 elevada presión atmosférica. Los vientos son del oeste que garantizan y ponen el sello de oro de una muy buena jornada brillante del sol. 15 a 20 kilómetros de visibilidad. Jueves, cubierto, pero no se van a creer que esto nos va a empañar el fin de semana. Acuérdense que bisagra hoy, día bisagra también, junto con la cerferrera festejamos. Jueves, 6 grados de mínima, 21 grados de temperatura máxima, se quiebra la semana con muy buenas alternativas y comienza a subir el valor térmico también. Viernes, 6 grados de mínima, 22 grados de máxima y no crean que este sol que apenas se ve va a ser así. No, 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 vamos a tener algunos, algunos vestigios nubosos, pero vamos a tener muy buena radiación solar y ausencia de vientos. Bien, Raúl, preciosos los días que se vienen a disfrutarlo perfectamente. Raúl, abrazo gigante, nos encontramos mañana. Cuando tenga tiempo colóquese un saquito como el de Meche. Ah, tanta elegancia, tanta elegancia la de Francia. ¡Abrillada de nuevo me vine! ¡Ya ha venido Heche una enfermera! Es así. Abrazo grande, Raúl, nos encontramos mañana. ¡Chau, chau! ¡Que la pasen bien, Chacolito!